¡Suscríbete al canal! 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 Tiene dos victorias y tres segundos en la pista de tapeta Así que pensamos que tiene la primera opción para la victoria Acompañamos con el número 9, Exponential Que conduce Javier Castellano, presentado por Peter Walder A este lo bajan Sus últimas dos competencias fueron en 20.000 Ganó en la penúltima, ocupó un quinto en su último lugar Incluso cuando lo bajaron a 16, llegó en la tercera posición Y ahora regresa a este grupo de 10 y 12.500 Donde ya en algún momento ocupó la segunda posición Así que bajado de agrupación, va a tener mucha oportunidad Después nos fuimos con el número 8, On the File Esta nos gusta porque la combinación de Cassie y Wilson Es muy rendidora, un porcentaje muy alto de triunfos de esta junta Y Wilson conoce muy bien, Emma Wilson conoce muy bien A este ejemplar al punto tal de que lo ha llevado dos veces A la victoria en sus últimas dos presentaciones De Woodbine viene ahora a Goldstream Park La tapeta de Woodbine es muy parecida a la de Goldstream Ella tiene dos victorias en cinco presentaciones en tapeta Así que pensamos que va a tener mucha opción De buscar la victoria a este ejemplar, este caballo Y cerramos con el número 11 Large, el de Paco López Siempre una combinación exitosa con Kelly Brin Ciertamente está un poco subido a agrupación Pero a la hora de buscar una cuarta opción en la carrera Pues decidimos irnos con el número 11 Large 2, 9, 8 y 11 en la cuarta carrera Así avanzamos a la quinta Aquí comienza Lay Pit Fork Aquí tenemos nuestro ticket por 45 dólares Con una base doble en la séptima competencia La quinta carrera va a ser en cinco furlongs Y bien, lo hizo en Grama, lo hizo en Goldstream E incluso cuando entró en la recta final y la fueron a buscar Es cuando más corrió esta llegó American Starlet Repite Paco López Nos vamos a arriesgar colocándola como una primera opción en la carrera Después vamos con Classic State of Mind La que presenta Quiquito D'Angelo Pasa a las manos de Irata Ortiz Jr. También pasa a las manos de Quiquito Ya decíamos el alto porcentaje que tiene Quiquito reclamando O recibiendo ejemplares cuando los presenta por primera vez Este ejemplar ocupó un segundo en su última Solo dos cuerpos y un cuarto El pasado 19 de enero Sabemos que está bien trabajado para la competencia Es nuestra segunda opción en la carrera Completamos las marcas con el 2 Bricks Candyman Del número 2 Y cerramos con el número 7 Living Water El que conduce Misael Jaramillo Presentado por Rohan Chrysson Que ha estado muy ganador en las últimas semanas 10, 3, 2 y 7 en la quinta competencia Así avanzamos a la sexta Cinco furlongs en tapeta Un starter optional claiming por 35 mil dólares Aquí retiraron a la número 1 Retiraron a la número 1 Y la número 7 Candymeister va a ser conducida por Luca Panichi Bueno, en esta carrera arrancamos con el 5 Wow Tapit La que conduce Héctor Berríos La combinación chilena de Héctor Berríos Y Amador Sánchez Primera opción en la carrera Ya con Berríos tiene un par de triunfos Ha corrido en lotes superiores En esta oportunidad La mantienen en su grupo Donde corrió la última vez Y se llevó la victoria Nuestra primera marca Acompañamos en la carrera Con el número 4 Princess Cupid Que pasa a las manos de Irán Ortiz Jr. Otra presentada de Guadalupe Preciado Para el día de hoy Con oportunidad de ganar Y la tercera marca va a ser Yoga Queen La de Antonio Sano Ciertamente la suben de agrupación Porque debutó en 25 mil Lo hizo con victoria Decide Antonio subirla ahora Al grupo de 35 No es mucho Lo que la está subiendo de jerarquía Ella ganó muy bien Y pensamos que tiene una buena opción De repetir En esta sexta competencia Ahora con la conducción De José Luis Ortiz 5, 4 y 3 En la sexta Avanzamos a la séptima Una milla Un Allowans Optional Claiming Por 12 mil dólares En esta competencia No hay retirados Nuestra primera marca Es la número 5 Celestial Chitat Celestial Chitat Es nuestra primera marca Presenta Peter Walder La conducción De Irán Ortiz Jr. Segunda en su última Solo medio cuerpo Pensamos que tiene La primerísima opción De llevarse la victoria Corrió en 7 furlongs En esa oportunidad Le suben 200 metros Para nosotros Pues es la primera opción De la carrera Acompañamos con El número 2 Battle Cry La número 2 Battle Cry La que conduce Britt Mohan Presentada por el Trainer colombiano Carlos David En su última Ganó por dos cuerpos En esta misma agrupación Y en la agrupación Ella siempre ha estado Decidiendo Pensamos que tiene Mucha opción Las marcas Las completamos Con la número 6 Bex Green Otra que conduce José Luis Ortiz En la tarde de hoy Viene de una muy buena Victoria Esta presentada De Víctor Barbosa Jr. El pasado 30 de diciembre En esta misma pista De Goldstream Park Donde en la agrupación De 16 Porque ahora la baja Un poco más Ganó fácil Hasta por nueve cuerpos Y un cuarto En esa ocasión Así que La colocamos allí Como nuestra tercera marca 5, 2 y 6 En la penúltima del día Llegamos a la última competencia Una milla y 16 en grama Con claiming por 16 A 20 mil dólares Aquí traten de colocar Lo más posible Nosotros nos fuimos En primera instancia Con Winter Prims La número 3 Otra que va a conducir hoy Irán Ortiz Los Ortiz hoy sin duda Serán Jokies claves En esta jornada Michael Maker La presenta En su último Ocupó un sexto lugar A solo 3 cuerpos y medio Del ejemplar ganador Y hay que tomar en cuenta Que corrió en 50 mil Ahora la bajan A esta agrupación De 16 a 20 A nuestra manera de ver Use bastante Bajada de agrupación Recordamos que esta La reclamó en su momento Maker El trainer Juan Carlos Ávila Decidió subirla de agrupación Tuvo esa actuación Y ahora Maker decide Bajarla mucho más De donde la reclamó En su momento Acompañamos con Systematic La número 4 La de Tyler Gafaleón Presentada por George Weaver Esta está de turno Viene de un buen segundo En su última presentación A solo 2 cuerpos y 3 cuartos Irán Ortiz Prefirió montar a la número 3 Deja la monta de Systematic Y pasa a las manos De Tyler Gafaleón Ya tiene victoria en grama Tiene victoria En la distancia En las dos oportunidades Que la ha corrido Tiene un primer lugar Y un segundo puesto Y en Goldstream Park Se le da muy bien la pista Así que esta debe estar Decidiendo la competencia Las marcas Las completamos con Katis o Katis Dream Girl La de Martin Dressler Conducida por José Luis Ortiz Su hermano Irán La montó en la última oportunidad Y llegó tercera A solo 3 cuerpos Repite en la misma Agrupación En grama Tiene 2 segundos Y 3 terceros Es decir que siempre Está allí decidiendo Y cerramos con La número 5 Alfa Babe La que conduce Bryn Mohan En su último Ocupó un tercero Solo 4 cuerpos y medio Y hay que colocarla Porque es que viene Muy bajada la agrupación Corrió en 40 En 50 mil La última vez Lo hizo entre 25 a 35 Y ahora lo bajan A este grupo De 16 a 20 En la última Estuvo tercera Está muy cerca Ella debería estar Decidiendo la competencia La grama Tiene un primero Dos segundos Dos terceros Dos segundos Y un tercero En la distancia Hay que colocarla 3, 4 y 1 Perdón 3, 4, 1 y 5 Son nuestras marcas En la última competencia De hoy En Gold Street Park Bueno Llegamos al final Del show de pronósticos Nos despedimos Sigan disfrutando De nuestra excelente Programación En solo minutos Estaremos ya con Los pronósticos Para la primera competencia Y lo que será pues El inicio De la jornada de hoy En el hipódromo De Gold Street Park